Las prótesis de metal para perros se utilizan en casos de lesiones o enfermedades que afectan la movilidad o la calidad de vida de nuestras mascotas. En la actualidad, algunas de las prótesis utilizadas en perros y gatos han sido prótesis de cadera, prótesis de rodilla, prótesis de codo, prótesis de columna vertebral y como prótesis de mandíbula. Yo soy el médico Alberto Ramírez y te doy la bienvenida a mi canal Amante de los Animales. Aquí te platico de veterinaria y todo referente al mundo animal, de una forma fácil, sencilla, pero sobre todo bien masticadita. Si es de tu interés y de tu agrado mi contenido, te agradezco bastante si consideras suscribirte. En este video te muestro y te platico de las prótesis de metal ocupadas en perros. ¡Corre video! ¿Qué es la prótesis de cadera? En la unión del fémur y la peli, llegando a producir un desplazamiento de la cadera y como consecuencia una luxación del fémur. En esta enfermedad se clasifican 4 grados con base a su gravedad. Como dato, la raza más predisponente a presentar desplazamiento de cadera es el pastor alemán. Caso número 2. Prótesis de rodilla. Un equipo de veterinarios en Estados Unidos en el año de 2020 realizaron la prótesis total de la rodilla. Utilizaron una prótesis de rodilla personalizada fabricada por una empresa británica en un perro que presentaba ruptura de ligamento cruzado anterior. Estas rupturas de ligamentos cruzados se pueden dar por movimientos bruscos, por traumas o por degeneraciones osteoarticulares, sobre todo de origen congénito, en donde pueden existir malformaciones óseas que se le conocen como incongruencias articulares o inclusive también condrodistrofias en donde los huesos pueden estar deformes. Esto provoca que la postura del perro no sea la adecuada, haciendo que el paso de los años cree una condición inestable y con esto la distensión o inclusive la ruptura de los ligamentos cruzados. Caso número 3. Prótesis de codo. En el año de 2018, un equipo de veterinarios en Sudáfrica realizaron el reemplazo con prótesis de metal en el codo de un paciente que había sufrido fractura. La prótesis fue personalizada por una compañía estadounidense. Es muy importante que sepas que las fracturas en codo en perro se corrigen de la misma forma que en humanos. Depende mucho de la gravedad, así como de la ubicación de la fractura y otros factores. Y con ello se pueden seguir diferentes enfoques de tratamiento. Por ejemplo, una reducción cerrada. Esto se realiza cuando la fractura no es grave, ya que se puede manipular esta articulación e inmovilizándola con algún vendaje semiblando o inclusive con alguna férula. También existe la reducción abierta con fijación interna, en la cual se tiende que proceder a realizar ya una cirugía para reacomodar detenidamente los huesos. Y en este caso se ocupan placas, tornillos o fijadores externos. Y también se pueden ocupar clavos. La ventaja de todos estos dispositivos es que nos ayudan a colocar todos los fragmentos en su lugar hasta que el hueso sane. Y por último existe la artroplastía. Es la situación de este caso que estamos platicando. En donde se reemplaza o se reconstruye totalmente la articulación. Caso número 4. Prótesis de columna vertebral. En el año de 2016, un equipo de veterinarios japoneses se encargaron de colocar una prótesis en la columna, en un paciente que presentaba una hernia de disco. Esta prótesis fue creada y personalizada en el mismo país. Las hernias de disco en perros es una afección muy común en la cual se ve involucrado el material gelatinoso intervertebral. Este regularmente se llega a herniar, o sea que se sale de su posición normal. Haciendo presión sobre la médula espinal o los nervios. Causando dolor, debilidad y dificultades neurológicas. Las hernias discales pueden existir en cualquier raza de perro. Pero existen algunas que son más predisponentes. Esto se asocia a la estructura con la cual nacieron. Por ejemplo, el Dats Hound o Salchicha. El Shih Tzu. El Corgi. Y el Basset Hound. También existen factores que pueden provocar más rápido este tipo de hernia. Como por ejemplo, la obesidad, el envejecimiento, los traumas, lesiones o actividad física extenuante. Como puedes notar que tu perro puede presentar hernia de disco. Regularmente son perritos que empiezan a tener incoordinación en el tren posterior. O sea, las patas traseras parece que no les responden. Tienden a arrastrar una patita. Y también pierden sensibilidad en una o en ambas patas traseras. Y la forma de diagnosticarlo es realizando un examen neurológico exhaustivo. Así como estudios de imágenes. Entre ellos, radiografía de columna como tomografía e inclusive resonancia magnética. Caso número 5. Prótesis de mandíbula. En el año de 2017, un equipo de veterinarios australianos. Se encargaron de realizar una prótesis de mandíbula en un perro lesionado por un trauma. Esta prótesis fue creada en una compañía estadounidense. Las lesiones en mandíbula son sumamente comunes. Y principalmente ocurren en perros de raza pequeña. Ya que estos chaparros se sienten muy aguerridos. Atacan sin mesura a otros congéneres. Haciendo que estos repelen la agresión. Mordiéndolos y rompiéndoles la rama de mandíbula. En el mejor de los casos, se puede fisurar. Haciendo inmovilización que surja la lesión. En una buena cicatrización rápida. Pero en la mayor parte de los casos, se trata de una ruptura total de la mandíbula. O la fractura de las dos ramas mandibulares. Es muy importante que para evitar accidentes, eduquen y controlen a sus mascotas. Y para culminar este video, les quiero dejar el último caso. Que es el más actual. El cual se realizó en Ucrania. Específicamente en Kharkiv. En la cual se ve involucrada una prótesis biointegrada. Para la extremidad de un perro de 56 kilos. Es importante saber que este paciente perdió su extremidad asociado a un bombardeo por parte de los ocupantes rusos. Que utilizaron municiones de racimo prohibidas en esta región. Desgraciadamente, el terrier negro quedó atrapado en un tiroteo en el jardín. Este implante se hizo con tecnología de metal 3D. ¿Qué opinan? Maravilloso, ¿no? Vean aquí cómo camina y cómo se adapta perfectamente a su implante. Es importante tener en cuenta de que cada caso es único. Y la elección de una prótesis específica dependerá de la lesión o enfermedad que esté afectando al paciente. Además, es crucial y de suma importancia que la cirugía sea realizada por un especialista en el tema. Principalmente un médico veterinario enfocado en ortopedia. Y sobre todo, que tenga el entrenamiento con prótesis de metal en animales. Y bien, hasta aquí este video. Cuéntame, ¿qué opinas de los gigantescos avances que ha tenido la medicina veterinaria, sobre todo en ortopedia? ¿Sabías que existían este tipo de implantes? Es muy interesante saberlo. Básicamente, muchas cosas que se hacen en medicina humana ya se ejecutan en medicina veterinaria. Cuéntame en los comentarios si ya sabías de este tipo de implantes en veterinaria. Y cuál es tu criterio enfocado en estos temas. A mí se me hicieron sumamente interesantes. Muchas gracias por haberme visto. Recuerda que si fue de tu agrado y de tu interés mi contenido, te agradecería si consideras suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Padres de mascotas. Chao.